Minutos de amor con JJ Evangelizando con fe y amor por el mundo entero Evangelio del día En este día nuestra iglesia conmemora la memoria libre de San Pedro Julián e Imart Presbítero, apóstol de la Eucaristía Lectura del libro de Jeremías Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor Esto dice el Señor Dios de Israel Escribe en un libro todas las palabras que he dicho Tu fractura es incurable Tu herida está infectada Tu llaga no tiene remedio No hay medicina que la cierre Tu amante te han olvidado Ya no preguntan por ti Pues te herí como un enemigo Te di un escarmiento cruel Y todo por tus muchos crímenes Por la gran cantidad de tus pecados ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable Por tantos y tantos crímenes Por todos tus numerosos pecados Te he tratado de ese modo Pero esto dice el Señor Cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob Voy a compadecerme de sus moradas Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas Su palacio se asentará en su puesto De allí saldrán alabanzas Voces con aire de fiesta Haré que crezcan y no menguen Que sean reconocidas su importancia Que no sean despreciados Serán sus hijos como un antaño Su asamblea estable en mi presencia Yo castigaré a sus opresores De entre ellos surgirán un príncipe Su gobernante saldrá de entre ellos Lo acercaré y estará junto a mí Pues ¿Quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 102 El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruyó Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a la súplica de los indefensos Y no desprecie sus peticiones El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Que de esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su exerso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en su presencia Para anunciar en Sion El nombre del Señor Su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánime los pueblos Y los reyes para dar culto al Señor El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Del Evangelio según San Mateo Capítulo 14 Versículos del 22 al 36 Después de que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos A que subieran a la barca Y se adelantaran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Y después de despedir a la gente Se subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba allí solo Mientras tanto La barca iba ya muy lejos de tierra Sacudida por las olas Porque el viento era contrario A la cuarta vela de la noche Se le acercó Jesús Andando sobre el mar Los discípulos Viéndolo andar sobre el agua Se asustaron Y gritaron de miedo Diciendo que era un fantasma Jesús les dijo enseguida Ánimo Soy yo No tengan miedo Pedro le contestó Señor Si eres tú Mándeme a ir a ti Sobre el agua Él le dijo Ven Pedro bajó de la barca Y echó a andar sobre el agua Acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento Le entró miedo Empezó a hundirse y gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús Extendió la mano Lo agarró Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? En cuanto se subieron a la barca Amainó el viento Los de la barca se postraron Ante él diciendo Realmente eres el hijo de Dios Terminada la travesía Llegaron a tierra en Genezaret Los hombres de aquel lugar Apenas lo reconocieron Pregonaron la noticia Por toda aquella comarca Y le trajeron a todos los enfermos Le pedían tocar siquiera La orla de su manto Y cuando lo tocaban Quedaban curados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este día La invitación es a reconocer De que somos pueblo de Dios Hoy el profeta Jeremías Nos enseña a reconocer La responsabilidad De nuestros actos Sin olvidar Que el pecado No es lo definitivo No es lo definitivo en la persona Ahora Debemos determinar Lo que viene del amor gratuito Del Señor Como cristianos Tenemos que asumir Los momentos fuertes Que nos lleguen a la vida Con humildad Y espíritu de renovación Y espíritu de renovación Ahora Las cosas buenas Nos recuerda Que siempre estamos llamados A navegar Contra corriente Contra pensamientos E ideologías De este mundo actual A volver A nuestro interior Y en medio De todas nuestras tormentas A reconocer Que Jesús Viene con nosotros A defendernos Y acompañarnos A salvarnos De la tempestad Y nos invita A tener fe Y a confiar en Él Solo el Señor Puede apaseguar Nuestros miedos Fortalecer nuestras dudas Dar respuesta A nuestros problemas Es en Él En el que encontramos La fortaleza Y la firmeza En medio De las adversidades Que pasamos Que en este día También confiemos en Él No sintamos miedo Ante la adversidad Ya que Jesús Es la calma Jesús es la solución Y la respuesta A todas las dificultades Que se encuentren En estos momentos Las personas pasando Cada uno de nosotros Dios los bendiga